Esta semana en Antena B, todo sobre el regreso a clases. Un payasito recibe regalo de su hija, Baja California Sur, gana la medalla ecológica de burbujas y un mapache se atora en un extraño lugar. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su noticiero Antena B, que todo capta y usted lo ve. El próximo lunes regresan a clases dos y medio millones de alumnos de educación básica así que prepárense porque este lunes habrá mucho tráfico así que procuren salir de su casa con día y medio de anticipación. Y habrá muchos sándwiches con lo que quedó de comida de un día antes. ¡Ay, qué rico! Un delicioso sándwich de chicharrón en salsa verde. También habrá niños llorando por no dejar a sus mamás y mamás llorando pero de alegría por dejar a sus hijos. ¡Yupi, yupi! ¡Ay! Yo sí lloré cuando mi mami me dejó en la escuela. Digo, ya iba yo en la trepa, pero pues la verdad sí sentí feo. El calendario escolar 2019-2020 comprende 190 días de clases. Eso significa 190 días de frases como Mami, mami, la cartulina es para mañana. Y lo peor es que son las 10 de la noche del domingo. O también Mami, mami, se me olvidó la maqueta en la mesa. O también Mami, tengo poca tarea. Solo tengo que hacer una plana del 1 al 500. Y de repente te das cuenta que es en números romanos. ¡Ja, ja, ja, ja! Se hizo viral un video de una chica de Tamaulipas llamada Consuelo Saldaña quien se tituló y en lugar de irse de fiesta con sus amigotes prefirió ir a agradecerle a su papá quien no pudo asistir a la ceremonia por estar trabajando en una gasolinería. El papá de Consuelo también trabaja de payaso y es mejor conocido como Raimundín Cara de Calcetín. ¡Ja, ja, ja! Se informó que Raimundín Cara de Calcetín estaba tan orgulloso que le regaló a su hija unas flores, unos chocolates y un perrito. ¡Ja, ja, ja, ja! Consuelo declaró que su papá siempre ha sido su ejemplo a seguir y que será muy complicado llenar sus zapatos. ¡Ja, ja, ja! Pues cómo no, si están grandototes. ¡Ja, ja, 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 ja! En estos días se dio a conocer que el pasado 16 de agosto entró en vigor la ley que prohíbe el uso de Unicel, bolsas de plástico y popotes en Baja California Sur. ¡Ja, ja, ja, ja! Es por esto que el maravilloso estado de Baja California Sur es acreedor a la medalla al mérito ecológico de ¡BURBUJAS! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! La verdad es que esta noticia de Baja California Sur nos ha dado la paz. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la noticia curiosa de la semana ocurrió en Florida, Estados Unidos, ya que un mapache se quedó atrapado en una máquina expendedora de golosinas. ¡Ja, ja, ja, ja! El pequeño animalito se escabulló en la máquina expendedora de una escuela. Y cuando había cometido el crimen se quedó atorado. ¡Ja, ja, ja, ja! Por lo que los alumnos llamaron a las autoridades para que lo liberaran. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no cabe duda que ese mapache es todo un criminal porque hasta trae el antifaz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos vemos a la próxima!